Bueno, es el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Fradegui. Gracias por tu tiempo, Carlos. Un gustazo, Antonio. ¿Cómo andás? Bien. Realmente, con esto que aparece de Vicentín, que es un tema difícil, con un crédito de Banco de Nación muy grande por detrás, con gente que entregó su producto a Vicentín y no cobró, con trabajadores que no saben si quieren seguir laburando, y de pronto nos vamos a poner a discutir si somos Venezuela o no. Digo, no compramos la joya de la corona, no fuimos a hacer la intervención a la empresa petrolera más importante de Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Contame. En primer lugar, que esto es histórico para la provincia de Santa Fe. Hoy se paró una segunda forestal. Tengamos en cuenta eso. 7.000 fuentes de trabajo directas. 21.000 indirectas. Casi 30.000 familias dependen de Vicentín. 30.000 familias. En Santa Fe. Entonces, el presidente lo primero que dijo fue, garantizamos la continuidad laboral. Hasta antes de hoy, no había palabra futuro para Vicentín. Vos ponías Vicentín y salía angustia para los trabajadores. Entonces, algo distinto. Ahora se piensa de cara al futuro. Es histórico. Por eso, me parece como que hay que separar por estamentos, ¿no? Una cosa es, bueno, volvemos a laburar. Otra cosa es, estudiamos si hay delito. Es otra historia. Es otra historia, me parece. Es otra historia que nos encargamos nosotros. Desde la Comisión Investigadora de Vicentín vamos a laburar para eso. Nosotros creemos en el delito. Y para mí el gran delito ya está demostrado. Vicentín tiene 91 años de existencia. Durante 87 años creció de una manera extraordinaria para convertirse en la primera agroexportadora de la Argentina, desplazando a los pulpos multinacionales, entre ellos Cargill y Dreyfus, los pasó, los pasó por arriba. Y los pasó por arriba siendo una empresa que apostaba a la producción durante 87 años. En los últimos cuatro años empezó el negocio financiero. Inauguró Offshores en Panamá. A partir de esto hay ya denuncias por lavado de dinero de 200 millones de dólares de Vicentín en esa Offshores. Hay duda también, creo que en Paraguay, en Uruguay también, ¿no? Claro. Esa es la causa que se habilita en Paraguay porque justamente allí habilitan una empresa que se llama Vicentín Paraguay. Y esa empresa, Offshores de Panamá, la radican en Reconquista el 3 de diciembre del año pasado, dos días antes de entrar en Default. Y ponen la sede social en el Friar. Yrigoyen 298 de Reconquista, la sede del frigorífico Friar. No tenían necesidad de hacer lo que hicieron, salvo que alguien le haya dicho, quédate tranquilo que te vamos a dar plata a lo pavote, cosa que hicieron. 76 créditos del Banco Nación desde noviembre del 2018 a diciembre del 2019. En noviembre del año 2019 le dieron 32 créditos, Antonio. Más de un crédito por día, incluidos sábados y domingos. Hicieron del Banco Nación una caja boba y cómplice, abierta, para que Vicentín sacara la plata por decisión del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, con la complicidad de todos los funcionarios del Banco Nación, con Javier González Fraga a la cabeza, Carlos Castelani acá en la provincia de Santa Fe, los representantes del Banco Nación de Reconquista, que algún día tendrán que ir a aclarar sus responsabilidades a la justicia. Y en el medio, 2.368 acreedores, que son 2.368 producciones agropecuarias del interior profundo de la provincia de Santa Fe, la mayoría de los cuales hoy están quebrados por eso que vos dijiste. se quedaron sin la soja y sin la guita que le tenía que pagar Vicentín. Y hoy ese drama social no se ve en la provincia de Santa Fe, porque los grandes medios de comunicación de Santa Fe están silenciados por la propia empresa. Entonces, ese drama social no se termina de visibilizar, pero hoy por eso, insisto, se frenó una segunda forestal en la provincia de Santa Fe. Es histórico. Si hay Venezuela, China comunista, o lo que quieran decir. Yo con Venezuela, con el respeto de la audiencia, hace 10 años, 12, que la estoy esperando y no me llega a Venezuela. Porque vamos a ser Venezuela hace 12 años que yo lo vengo escuchando. Así que bueno, como uno está para dar información y no presunción, quiero seguir con lo concreto, con lo tangible. Hay muchos datos que me terminás de dar que seguramente la persona común no entiende. Yo puedo entender que es muy difícil que una agroexportadora o una productora de alimentos tenga problemas, a no ser que se los busque a los problemas. Porque todo el mundo siguió comiendo y sigue comiendo. Y es una marca reconocida. Entonces, me parece muy raro, y más, cuando vos hablas de estos números, lo que uno presume es el armado de una gran jugada para blanquear dinero al exterior y quedársela en el bolsillo. Y bueno, después lo que quede, ¿no? Estamos hablando de 18 mil millones. Claro. Ahora, el problema que no se explica, Antonio, es por qué hicieron esto si venían bien haciendo bien las cosas. Hubo alguien que le dijo que el mundo iba para ese lado, para el lado de la timba, que la Argentina ya no iba a ser un modelo de desarrollo industrial pequeño y mediano, como alguna vez aspiró el primer peronismo, sino que íbamos a hacer un nuevo paraíso fiscal. Íbamos a hacer una terminal de Panamá. Y que, por lo tanto, convenía meter la plata de la producción en el negocio financiero. Y eso, que en definitiva terminó siendo por la enorme cantidad de despidos, de cierres industriales, era la matriz del modelo macrista, termina irrumpiendo en la cabeza de una dirigencia que durante 90 años se sintió orgullosa de haber creado y desarrollado Vicentín, y durante cuatro años se convencieron que eso había que desarmarlo y ponerlo todo en la bicicleta. El panorama es muy siniestro, porque yo pienso incluso en el interior de la familia Vicentín. En gente que tiene poco que ver con todo esto, y es donde me imagino yo que debe haber pases de facturas muy duros, porque claramente si hoy el Estado argentino no salía a defender Vicentín, no solamente se perdían los puestos laborales, las pequeñas explotaciones agropecuarias de la provincia de Santa Fe, sino que se perdía toda la historia de Vicentín. Ese iba a ser un drama existencial muy grande para tres generaciones de la familia Vicentín. Que no van a tener el drama económico, porque la familia en sí es una de las más ricas de la Argentina, tiene 530 millones de dólares de patrimonio la familia Vicentín. Pero son más de 100. Pero sea como sea no van a tener problemas particulares en lo económico. Pero sí en lo simbólico. ¿Cómo iban a salir a la calle en donde ellos se sentían ser la segunda sombra de los habitantes de Reconquista y de Avellaneda? Porque efectivamente eso es Vicentín para esas dos ciudades. La última pregunta, tanto como para hacerlo lo más sencillo posible y explicarle a la gente, bueno, esto hoy ya hay una intervención. Y luego se envía a las cámaras un proyecto como para expropiar. El proyecto de expropiación. De expropiación. Dame la diferencia entre uno y otro en cuanto a definición y cuál es tu visión, conociendo el Parlamento, sobre todo la Cámara Baja, de lo que podría llegar a ocurrir. Yo creo que en diputados se va a votar la expropiación, lo que va a decir que el Estado se va a quedar con una parte de Vicentín. No se queda con todo. Se va a quedar con una parte. Con la parte que le corresponde al Estado, la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación. ¿Con qué se va a quedar? Seguramente con las tres aceiteras, que son las que están en el concurso de acreedores. Por lo menos con una parte. Y después lo otro va a formar un directorio mixto, por eso se habla de una empresa mixta. Al tratar de hacer el fideicomiso, ¿no incluiría todas las empresas que tengan que ver? No, no, solamente las tres aceiteras. La de Reconcita, la de San Lorenzo y la de Timbúes. Va a ser seguramente el paquete. Y por eso, de acuerdo, además lo que dijeron, tanto el interventor como el ministro de la producción, están apuntando a eso. 17 empresas de las 20 que forman el paquete de Vicentín no van a entrar en todo esto. Y el Estado se va a quedar, insisto, con una parte, que es lo que corresponde por la deuda que tiene Vicentín. Sí, cuando uno dice, se va a quedar, hasta suena, me parece raro, se va a cobrar, me parece a mí, se va a cobrar la plata que le prestó a través de, será una, acciones, parte de... Acciones, exactamente. O sea, se va a cobrar la gestuja de Carlos del Frade que es mía, de la gente que está escuchando. Exactamente. Por eso también lo que he escuchado en los medios de la última hora es por qué yo me tengo que hacer cargo de la deuda de los que se robaron Vicentín. No, 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 pará. No, es al revés acá. El Estado va a cobrar esa deuda quedándose con lo que le corresponde, con las acciones que le corresponden por esos 300 millones de dólares. Carlos, gracias por este cortito y seguramente vamos a volver a charlar sobre este tema que va a dar para cortar. Gracias de nuevo. Muchísimo va a dar. Un abrazo grande, Antonio. Gracias. Chau. Gracias. 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 Gracias.